Con ustedes, que hace 197 años, exactamente el 7 de agosto de 1819, después de una agotadora gesta libertadora en el puente Boyacá, se selló la independencia de Colombia, institución que ha garantizado la vida republicana y sobre la cual ha alcanzado el sistema democrático para bien de la libertad y soberanía de nuestra nación. El primer semestre de 1819 marcó el camino a la victoria del Ejército Libertador, integrado por criollos que tenían el firme propósito de independizarse de los españoles. El 3 de abril de ese año, el Ejército Patriota, mientras vencían la batalla de Queseras, el General Santander, reclutaban los llanos de Canzanares, los soldados que vencerían a los realistas en Boyacá. El 25 de julio de 1819, el Ejército vence en el pantano de Vargas a los realistas, luego que las condiciones tácticas no eran las más favorables para el libertador, hasta que el grito desesperado de Simón Bolívar de «Coronel, salve usted la patria!» hacia el coronel Juan José Rondón, fue la motivación para que con sus 14 lanceros cargara con ímpetu al Ejército realista que hasta ese momento contaba con ventaja por su posición en las alturas del pantano de Vargas. El resultado fue la muerte de 140 soldados en las filas patriotas y 500 en el oponente. Lo más importante fue la velocidad, el coraje, el deseo de libertad y la demoralización de los realistas. El 4 de agosto empieza a deslumbrarse la victoria final. Bolívar hizo una hábil maniobra en la noche, la cual le permitió tomarse a Tunja al día siguiente y de paso cortarle el avance a Barreiro, quien pretendía hacer conexiones con los refuerzos de Santa Fe de Bogotá. El comandante realista, al verse sorprendido, se dirigió a la capital por el camino de Motavita, pero Bolívar le cerró el paso a la altura del río Teatinos. El 7 de agosto y luego de más de dos horas de combate, el Ejército Libertador vence en el puente de Boyacá a los realistas, al verse vencidos, se dieron el ataque y emprendieron la retirada. Casi 1.600 soldados con sus armas quedaron prisioneros y más de 200 murieron. Del Ejército Patriota perecieron 13 soldados. Este evento histórico mostró la fortaleza y empuje de nuestro Ejército. El legado erótico se ha mantenido por estos 197 años de existencia y aunque se ha tenido altibajos, finalmente el profesionalismo y sentido patrio del soldado colombiano ha logrado imponerse a favor de los intereses nacionales. La evolución del Ejército se ha venido dando en la medida que las amenazas externas e internas a lo largo de la historia se han presentado. Hoy Colombia tuvo un Ejército profesional, respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a la ofensiva, amigo de los colombianos, comprometidos con el país, garante de la soberanía, promotor del orden y la libertad. ¡Viva la guerra! 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 ¡ Número 5, Capitán José Antonio Galán. Bienvenidos desde lo más alto de la costaña, desde lo más profundo de la selva, que han visto el rigor de la guerra para poder estar hoy aquí con ustedes. Porque déjenme decirles algo, el soldado colombiano nunca muere. Solo Dios los llama para pertenecer al Ejército de los Cielos. Con ustedes, la oración de guerra. Oh Dios, Señor de los que dominan, guían sus manos. Dejen sus manos, las riendas de la vida y de la muerte. Escucha nuestra oración de guerra. Aunque la sed, el hambre, el cansancio y la fatiga, no la sientan mi alma ni mi espíritu, aunque la sientan mi carne y mis huesos. Aunque no la huya, ni con la imaginación siquiera. El primer puesto en el combate. La guardia, más dura en la trinchada. La misión, más difícil en el avance. Focaría mi corazón para que mi tío sea sin odio y detrás de mi vista para que mi tío sea sin odio. ¡Más que todo mi fe! ¡No se ha hecho para este cultivo es posible! ¡Ya les sabe vivir! ¡Y morir! ¡Maldito a tiempo! ¡Maldito! ¡Maldito a la muerte! ¡Maldito a los guerreros! ¡Maldito a los amistados! ¡Maldito a los guerreros! ¡Maldito a los guerreros! ¡Maldito a los guerreros! ¡Luchar por ti! ¡Por la muerte, Colombia! ¡Por el bienestar de mis emigrantes! ¡Te lo pido, Señor! ¡Que la penitencia me caen de mí! que pueda sufrir con la sonrisa de mis labios como lo hicieron tus mártires, señor. Concédeme, oh rey de las victorias, el perdón de mi soberbia. Yo quise ser el soldado más valiente de mi ejército, el colombiano más amante de mi patria. Te lo pido, señor. Por mis guardias constantes en el amanecer de cada día, por mis jornadas de hambre, por sed, de cansancio, de fatiga y de dolor. Si lo alcanzo, señor, ya mi sangre podrá correr con júbilo por los campos de mi patria y mi alma podrá subir tranquila a gozar del templo de tu eternidad. ¡Curro místico, oración, patria! ¡Curro místico, oración, patria! y empiezo a todos con un placer en serio, su gloria, su hermosura, mi hogar, la asumbre de los mejores, mis influencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños, ser soldado a estudio, que era la mayor de mi gloria, mi transmisión grande, era la igual de control, el título del colombiano, y llegado al plazo, morir por la de la frente. ¡Lupo Místico! ¡Altrote! ¡No! 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 Muy buenas tardes para toda la comunidad de Barichara, para Tele9 que siempre está involucrado en todas las actividades que se hacen en el casco urbano y en todo el municipio, y en todo lo que se refiere a la información y a las comunicaciones de nuestro municipio de interés. Hoy, 7 de agosto de 2016, nos hemos reunido, todos los gremios, todas las entidades posibles para conmemorar y celebrar ese 7 de agosto de 1819, cuando nuestro general, Simón Bolívar, con sus demás generales y sus soldados, dieron la lucha y salieron victoriosos ante las tropas patriotas. Hoy es el día de la bandera, hoy es el día del Ejército Nacional, hoy estamos exaltando todos los colombianos nuestra soberanía nacional, estamos honrando al soldado, al soldado que está en todos los rincones de nuestro país. Aquí en Barichara, específicamente, nos hemos reunido, todas las entidades, tanto gremios que pudieron haber salido a desfilar, como aquellos que, infortunadamente, no tenían grupos para hacerlo, pero igual se involucraron, como la cooperativa Comulcet, que estuvo muy atenta a apoyarnos, como el sector del comercio, como los señores concejales, especialmente el honorable presidente del consejo, el señor Otoniel Bayona Macías, Cotrasan Gil, en fin, todas las instituciones educativas y otras instituciones, como por ejemplo, el Hospital de Barichara, que aprovechó el espacio y celebramos la semana de la lactancia materna, las guarderías, que nos acompañaron, la banda del Instituto Técnico Aquileo Parra, que se hizo presente, la Fundación Eduquemos Juntos, el Hogar San Antonio, el Grupo La Amistad de la Tercera Edad, el Instituto Pedagógico Geo Bonlenguerque, por supuesto, también nos acompañó los bomberos, el Ejército Nacional, el Batallón Galán, el Colegio Militar General Santander, con su banda y también con su grupo místico, nos acompañó también la Policía Nacional, la Alcaldía, la Alcaldía fue base fundamental para nosotros, como organizadores, poder ejecutar este desfile tan hermoso que se vivió en la mañana de hoy, el Padre, la Parroquia, también vinculada, a pesar que teníamos la gran actividad de la procesión de nuestro santo mártir, San Lorenzo, que se llevó a cabo a las nueve y media, apenas terminó nuestro desfile patrio, empezó nuestra procesión, y luego ingresamos a la misa correspondiente, en fin, seguramente se me quedan muchas instituciones por fuera, el colegio, el Instituto, el Instituto Guani, el Instituto Paramito, estudiaron aquí haciendo presencia, también, los servidores públicos, los servidores privados, la comunidad en general, y entre tantos grupos, todo el mundo de una u otra manera se hizo presente, para generar en nuestra comunidad soberanía, generar patria, generar idiosincrasia, que es lo que al fin y al cabo se busca, todos unidos colombianos, por eso el desfile de alguna manera se llamaba colombianos de corazón, muy felices, muy orgullosos, y muy satisfechos por la actividad, en este momento nos encontramos realizando la actividad del colegio, que es la venta de una llanera y un mute, para finalizar hoy 7 de agosto, muchísimas gracias a los medios de comunicación, Vanguardia Liberal, QVU, PSI, Azo Parsa, estuvo también presente, y otros medios de comunicación, que estuvieron aquí presentes, especialmente Tele 9, desde el principio estuvo muy, muy unida, la emisora Mirador Estéreo también, pido disculpas a aquellos gremios, que en este momento se me están escapando, porque seguramente hemos sido todos, todos los baricharas, que hemos participado de este gran evento, el desfile del 7 de agosto, el día de la bandera, el día del ejército nacional, mil gracias.